...y desde Castilla hasta Portugal. Cáceres es una ciudad dos veces milenaria que se asienta en un paisaje evocador de grandes gestas. Ciudad de noble rango y antigua historia, apretada de palacios y señoriales mansiones. Rica en bellas iglesias y esbeltas torres, presenta uno de los perfiles monumentales más artísticos de España. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Bella y única industria artesana que ha dado justa fama en todo el mundo a sus hombres y mujeres. ¡Gracias! Un castillo convertido en parador de turismo. Y a su lado, el monasterio de Yuste, última residencia del emperador Carlos V. Y estas son las famosas migas estremeñas. Bien, ya hemos llegado. Siento mucho no poderla llevar hasta Badajoz, pero me esperan urgentemente en Madrid. No se preocupe, mi hermano vendrá a recogerme. Siento no haberle podido contar cómo es Badajoz. Adiós. Y gracias. Adiós. 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 tesoro de estrés maduro abajo es la ventana de la gracia y la hermosura que tendrá la tierra mía que no se puede olvidar solo belleza y alegría para dar y regalar desde la puerta de la Panamá hasta el jardín de San Francisco cuantas ilusiones y cuantas canciones de amor no hay en todo el mundo que recorrí nada como el pueblo donde nací hasta las estrellas para este maravilla y cuando la luna sale a rondar al cruzar el parque de Castelar la luz se derrama y la prende la rama en flor a la orilla del Guadiana tesoro de estrés maduro abajo es la ventana de la gracia y la hermosura que tendrá la tierra mía que no se puede olvidar ser belleza y alegría para dar y regalar desde la puerta de la Panamá hasta el jardín de San Francisco cuantas ilusiones y cuantas canciones de amor no hay en todo el mundo que recorrí nada como el pueblo donde nací hasta las estrellas para este maravilla y cuando la luna sale a rondar al cruzar el parque de Castelar la luz se derrama y la prende la rama en flor la luz se derrama y la prende la rama en flor la luz se derrama y la prende la rama en flor a la luz sepa el maravilla a la luz se derrama y la prende la rama en flor y la prende la rama en flor a la luz se derrama en flor y la prende la rama en flor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!